Hola, hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro videotutorial con Omar Díaz y en esta oportunidad vamos a hablar de la canción Jesús en el centro de Israel Houghton Comenzamos, la mayor Ok, comenzamos en esta inversión, la, mi, la, do sostenido, la O lo podemos hacer así Ok, segunda inversión de la mayor Ok, eso lo hace la guitarra, bien El ta, 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 perdón Eso lo hace la guitarra Nosotros hacemos en el piano la mayor, si menor séptima, ok, si menor séptima Lo podemos hacer así, o, me gusta más así Luego la con bajo en do sostenido, de esta manera O segunda inversión de la, incluyendo el bajo Y luego hacemos re séptima, que sería así Ok, la, la, ta, ta, ra, la, 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 la Ok, ahora entramos a la estrofa El centro de mi vida es Jesús Ok, lo mismo de la parte anterior La, si menor séptima, do sostenido La con bajo en do sostenido Luego El centro de mi vida eres Jesús Ok, en esa otra parte vamos a hacer re, re dos El centro de mi vida, la Suspendemos y caemos a mi Suspendido Suspendido, recuerden que por lo menos en el caso de El centro de, aquí estamos en re, pasamos a la suspendido La normal, suspendemos y entramos a mi Esta inversión, mi, si, mi Suspendido Ok El centro de mi vida eres Jesús Ok Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo Ok, vamos a hacer esa parte Centro de mi vida eres Jesús Ya eso lo tocamos, ¿verdad? Ahora viene desde el principio Desde el principio, re otra vez, re dos Luego la Luego mi suspendido otra vez Y luego hacemos re, segunda, re dos Con bajo en fa sostenido Luego mi, bajo en mi con la La con bajo en mi, ¿ok? Siempre serás Cristo Re, segundo, otra vez Oh También lo podemos hacer como arreglo Ok Cristo Oh Cristo Coro Tú eres el centro Tú eres el centro Nada importa más que tú Ok Tú eres el centro La, si, do sostenido Re Ok La, si La con bajo en do sostenido Lo mismo al principio Re, re Ok La, 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 la La, si, do, la Bajo, la, si, do, la Y piano La, si La, si, séptima menor La, re Ok La, 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 la La, la, la La, la La, la La, la Re normal Re segunda Y nada importa más que Ahora viene un arreglo, ¿verdad? La, si, do, mi, si Con sol sostenido La, si, do, mi, si O lo hacemos con mi La, 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 la 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 La, 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 la Gira en pose de ti Si menor Y fa sostenido Ok Ok Vamos a un arreglo Lo pueden ver en mi video de arpegios Como estoy haciendo este fa sostenido arpegiado En di jesús Ok Bueno Y una vez que terminamos esta parte Pasamos a la parte de mi ser Porque el coro se vuelve a repetir, ¿ok? Y la estrofa se vuelve a repetir El centro de todo Se repite la Bueno, después de este coro se repite la introducción Pasa la estrofa otra vez Muy parecido a lo que hicimos ahora Ahora bien Vamos a hacer que estamos en el coro más adelante Ahora la parte De mi ser hasta el cielo Cristo Esa parte es mi mayor Fíjense Esta inversión Fíjense aquí Que Cristo sea el centro Aquí este fa sostenido Lo hago Nueve, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Ok? Este De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi re ahora Re do Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Mi re Ok, esto se repite Y luego viene una parte Que es la parte del arreglo como decisivo Para entrar otra vez al coro Que dice así De mi ser hasta el cielo ¿Ok? Entonces esto sería Fa sostenido A octavas ¿Ok? Fa sostenido Sol Sostenido Fa sostenido Mi El bajo cae en la Y el teclado hace Do sostenido Si La ¿Ok? Y el bajo Cristo sea el centro O Cristo sea el centro Volvemos a caer en do sostenido Y aquí en la Cristo sea el centro Mi vida Eres tú Re, ¿verdad? Y mi La Eres tú Bueno, así termina la canción amigos Muchas gracias Los espero en el siguiente video tutorial Recuerden darle me gusta Suscribirse a este mi canal Y seguiré subiendo videos Para ayudarles con otras canciones cristianas Así que muchas gracias Dios te bendiga Y que te vaya muy bien esta semana Hasta luego